Hola, soy Ángel Álvarez Teladriz y hoy vamos a hablar de algo emocionante para tu negocio y es la inteligencia artificial. No te preocupes, no es tan complicado como parece y vamos a darte unos consejos prácticos para que empieces este viaje hacia la digitalización inteligente. ¿Listos? ¡Vamos para allá! Entender qué es la IA. Lo primero es lo primero. La inteligencia artificial no son solo robots y ciencia ficción. Es una herramienta que puede ayudarte a tomar decisiones más inteligentes y a automatizar las tareas de tu empresa. Piensa en ella como un asistente muy listo que nunca se cansa. Identifica tus necesidades. Antes de dar el salto a la inteligencia artificial, piensa en qué tareas de tu negocio pueden beneficiarse de un poco de inteligencia extra. Atención al cliente, gestión de inventarios, análisis de ventas, marketing digital. La IA funciona muchísimo mejor cuando tienes un objetivo plano. Empieza poco a poco. No necesitas una gran inversión para empezar. Hay herramientas de inteligencia artificial accesibles y fáciles de usar y también hay subvenciones para empresas. Puedes probar al principio con chatbot para atención al cliente o herramientas de inteligencia artificial generativa. Lo importante es que empieces. Sé paciente y experimenta. La inteligencia artificial no hace magia, aunque a veces lo parece. No necesita tiempo para aprender y ajustarse. No te desesperes. Si al principio no ves resultados inmediatos, experimenta, ten paciencia y aprende de los errores. Mantente actualizado. El mundo de la inteligencia artificial cambia constantemente y muy rápidamente. Mantente informado sobre las últimas tendencias y herramientas y esto te ayudará a sacarle el máximo provecho a la tecnología. Elige las herramientas adecuadas. No todas las soluciones de inteligencia artificial son iguales. Investiga y elige aquellas que se adapten bien a tu tipo de negocio y a tus necesidades específicas. A veces, una herramienta sencilla puede ser más útil que una muy compleja. Prepárate para el cambio. La inteligencia artificial puede cambiar la forma en que operas en tu negocio. Puede que necesites ajustar algunos procesos a la forma en la que tu equipo trabaja, pero mantén una mentalidad abierta y flexible, ya que el cambio puede ser bueno especialmente cuando te lleva hacia adelante. Fomenta la cultura de la innovación en tu empresa. Tienes que animar a tus empleados a pensar en nuevas formas de utilizar la inteligencia artificial y a estar abiertos a experimentar y a aprender. Capacita a tu equipo. La inteligencia artificial es genial, pero necesita de humanos inteligentes detrás. Asegúrate de que tu equipo entienda lo básico de la inteligencia artificial y cómo puede ayudar en su trabajo un equipo bien formado. Ya sabes que es la clave para el éxito. Colabora con expertos. Si te sientes abrumado, no hay problema en pedir ayuda. Colaborar con expertos en inteligencia artificial puede acelerar tu aprendizaje y la implementación de soluciones efectivas. Pueden ser cámaras de comercio, consultores de empresas, empresas especializadas en inteligencia artificial y también cursos online, cómo no. Obtén el feedback de clientes y empleados. Escucha a tus clientes y sobre todo a tu equipo. Sus comentarios pueden darte ideas sobre cómo mejorar tus implementaciones de inteligencia artificial y ajustarlas para satisfacer mejor sus necesidades. Mantén un enfoque ético. Es muy importante. Usa la inteligencia artificial de manera responsable. Respeta la privacidad de tus clientes y no uses datos para fines dudosos. Una inteligencia artificial ética es una inteligencia artificial amigable. Facilita la integración con otras tecnologías. La inteligencia artificial no trabaja solo. A menudo se integra mejor con otras tecnologías como el Internet de las Cosas, el análisis de la Big Data. Piensa cómo la inteligencia artificial puede trabajar en conjunto con otras herramientas que tú ya estás utilizando. La inteligencia artificial ama los datos. Cuanto más datos tengas, mejor funcionará. Asegúrate de recopilar y organizar bien tus datos, ya que los datos son la gasolina de tuya. Ten siempre presente la seguridad de los datos. Con la inteligencia artificial, la seguridad de los datos se vuelve aún más crucial. Asegura de tener buenas prácticas de seguridad para proteger tanto los datos de tu empresa como los de tus clientes. Evalúa el impacto de tu negocio. Una vez que has implementado alguna forma de inteligencia artificial, es utilísimo y crucial medir cómo está afectando a tu negocio. Estás ahorrando tiempo, estás mejorando el servicio al cliente. Estos indicadores te ayudan a ajustar tu estrategia al ver el valor real de la inteligencia artificial. Espero que esta píldora formativa sea útil y fácil de digerir. La idea es que tengas una visión mucho más amplia y detallada de cómo introducirla ya en tu negocio. Recuerda, la inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero necesita de tu visión y conocimiento de negocio para ser eficaz. La clave está en empezar poco a poco, aprender constantemente y adaptarse. Mucho éxito en tu viaje hacia la digitalización inteligente.